El amor la más tramposa Que juega siempre a la muerte de una manera misteriosa A ver todos Ahora si eh A un poco agresivo y vuelvo a morir Porque era tiendito pa' afuera Aventurea de mi cosa Que sabe mucho más que yo Que vivo loco por tus besos De su boca sigo preso Condenado a la locura Y de vivir por tu hermosura Quisiera enamorarte a mi manera Y que en mis brazos tú te mueras Subicando por mi amor Tramposa Toma ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! ¡Ay, amor! ¡Tadena! ¡Sí! ¡Para vos! Esparasito, juntados de la vida Chupa sangre, amada mía ¡Para vos! ¡Para vos! ¡Sí! ¡Ahora sí eh! ¡Ahora sí eh! ¡Tanena y vanidosa! ¡Está perdida! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Está perdida! ¡Está perdida! ¡Está perdida! ¡Tiene los ojos de sorbidados! Siempre al amor de una manera miseriosa, algo agresiva y muy memosa, aventurera de mil cosas, que sabe mucho más que yo trampos. No, no, cualquier elemento. Condenaba la locura y de morir por fuego dura. Quisiera emborracharte a mi manera y que en mis brazos tú te mueras. Clicando por mi amor. Tramposa. ¡Ay, amor! Algo altanera y mentirosa. En el amor la más tramposa. Y juega siempre al amor de una manera misteriosa. Algo agresiva y muy memosa, aventurera de mil cosas, que sabe mucho más que yo tramposa. Algo agresiva y así pasaba. ¡Bravo! 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 Ya se reviene, monito. Ya se reviene, monito. ¡Bravo!